Bueno, el día de hoy, los candidatos a contender por la Secretaría General del Sindicato Estatal del Magisterio del Servicio de Telesecundaria van a firmar un pacto de civilidad donde se comprometen de una manera pacífica realizar unas elecciones transparentes en la que la base decida. ¿Cuántos candidatos son? De febrero, con lo que están realizando, que es su campaña proselitista. ¿El pacto de civilidad en qué consiste? Bueno, ellos se comprometen a realizar una campaña de respeto hacia sus contendientes, donde ellos también se comprometen a elevar la calidad de la política que se lleva a cabo en telesecundaria. ¡Gracias!